Las personas encargadas de mantener la pileta de natación tienen que mantener el agua en condiciones con un cierto pH, aproximadamente entre 7.2 a 7.8 debiera ser el pH. Para eso lo debieran medir mínimo dos veces en el día para mantenerla en condiciones adecuadas a esa pileta. En el caso de las piletas climatizadas, cuando llega la época de invierno, que son muy frecuentes, también ver la ventilación de esas zonas en las cuales se encuentran las piletas climatizadas y por supuesto también tener en cuenta la zona que rodea la pileta, tanto es decir, la zona que está a la vuelta de la pileta, la zona de las duchas, los vestidores, los baños, porque ahí también son fuentes de infección. Entonces, ahora vamos a hablar de qué es lo que se puede contagiar en una pileta de natación. Una de las cosas que nos preocupa, uno de los temas que nos preocupa son las diarreas, que se van a producir o los brotes de diarrea durante esta época. Muchas de ellas se pueden producir en las piletas de natación, aunque la pileta esté en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque hay ciertas bacterias o parásitos que a pesar de la cloración y de todos los químicos que tiene la pileta, no mueren inmediatamente, tienen un periodo hasta que mueren y en ese periodo pueden estar en contacto con otras personas y así iniciarse brotes, por ejemplo, de diarrea. Dentro de esto hay un parásito que es muy resistente a la cloración y que en los últimos años se ha estado dando bastantes problemas en las diarreas. Se llama Cryptosporidium, el nombre es raro, pero es un parásito que resiste bastante a la cloración y dura bastante tiempo en las aguas. Entonces, aquellos pacientes que se encuentran o niños o adultos que están pasando o cursando una diarrea, les decimos que no vayan a las piletas de natación. ¿Por qué? Porque aún realizándose una higiene adecuada, pueden quedar restos de materia fecal en el cuerpo y esto, digamos, contaminar el agua. Esas bacterias, hongos, parásitos, pueden después entrar en contacto con una persona sana y comenzar un brote diarreico. Es así que existen, por ejemplo, otros parásitos como la giardialamblia, que hay muchas mamás que lo conocen porque sus hijos la han padecido. Bacterias como la escherichia coli, la shigela, que pueden iniciarse los brotes a partir de una pileta de natación. La recomendación en estos casos es no asistir niños ni adultos a las piletas de natación cuando se encuentran cursando una diarrea, lavarse muy bien las manos después de ir al baño, no cambiar pañales en la zona cercana a las piletas de natación.